Para cumplir con el compromiso de mejorar las condiciones en que se ofrecen los servicios de administración de justicia y atendiendo las solicitudes hechas por ciudadanos y trabajadores al magistrado presidente Enrique Priego Lopesa, el Poder Judicial de Tabasco ha continuado con el programa de obras 2020, obras que se adjudicaron a través de licitaciones públicas y transparentes. En el municipio de Centro se hicieron trabajos de rehabilitación integral así como mejoras en los juzgados civiles y familiares de la colonia Tasta. Se remodeló además el centro de conciliación y se concluyó el área de psicología. En la región 9 del sistema de justicia penal acusatorio se instaló un elevador para personas con discapacidad. Se construyeron banquetas y guarniciones, estacionamiento, rehabilitación de cisternas e instalación de escaleras marinas. Para brindar una atención de calidad, en Huimanguillo se concluyeron dos salas de juicios con barda perimetral y está en proceso de ejecución una tercera sala. En Cárdenas se concluyó un edificio con dos salas de juicios orales donde actualmente se construye la barda perimetral y pavimentado del estacionamiento. En el Centro de Justicia de Macuspana se repararon las filtraciones, fisuras y grietas de los edificios. Se hizo el mantenimiento general, así como la construcción de una caseta de control de acceso y vigilancia. En los juzgados mixtos del municipio de Jalapa se realizó la construcción de cubierta de construcción, estacionamiento techado y rehabilitación de baños. Mientras que en los juzgados de oralidad se colocaron puertas de seguridad y remodelación de dos salas de oralidad. Los juzgados tradicionales del municipio de Jalapa de Méndez recibieron mantenimiento integral, lo mismo que los juzgados de oralidad ubicados en Cunduacán, donde se están remodelando dos salas de audiencias. En los juzgados de oralidad de Comalcalco se construye la barda perimetral, estacionamiento con concreto hidráulico, así como la caseta de control de acceso. Para la seguridad del personal y de las mismas instalaciones, en Conuta se construye la barda perimetral, mientras que en Emiliano Zapata se realiza el mantenimiento integral de los inmuebles, así como la remodelación de las dos salas de oralidad. Y esto es apenas el principio, pues de acuerdo al titular de la institución, no se escatimarán esfuerzos ni recursos para mejorar todas las instalaciones del Poder Judicial.